Ay, goida, se murió Feles Sánchez. Gran cosa, Feles Sánchez. Goida, pero era primo tuyo. Primo mío, ese no era nada mío, porque yo me acuerdo que cuando se murió el pesito mío, ni vino a Yalori. Goida, pero no tienes que cumplir con la familia, goida. No, a veces no era familia de uno, na. Esaqueroso. Yo quería ir, porque me dijeron que iba a dar un cote de fruta con galletitas de coco. ¿Cote de fruta con galletitas? Ay, hombre, loco, sí, pero hay que cumplir, porque tú sabes cómo eres ese hombre, con uno. No, yo no soy papá, me está la cabeza, me está doliendo. Mira, vámonos, papá.